Bueno, vamos a ver cómo hablamos de esta persona. Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs con V. Hoy voy a ir rápido porque hoy tengo un vídeo que son casi 5 minutos que os voy a colocar aquí y no quiero que se haga después esto larguísimo. Así que ahora vamos a verlo. ¿De quién? De François Gallardo. Sí, ha aparecido de nuevo queridos amigos, aquí nuestro gurú envapeísta, otro más, François Gallardo, que haciendo un rapidísimo paso por lo que nos lleva contado todo este verano tengo que decir que un rapidísimo paso por mí también, porque yo empecé a creérmelo en junio, me lo fui creyendo un poco más en julio, en agosto empecé un poco a dejar de creer, al final de agosto que estamos ahora no creo en nada de lo que dice. En nada. Y como yo, tiene que haber habido muchísimas personas que se han sentido engañados y, iba a decir vilipendiados, pero es que totalmente, porque ha jugado con todo el cariño, las ganas, la motivación de los madridistas, por no decir por el interior de los madridistas. Nos ha dado un montón de fechas, todas han fallado. Nos ha dicho que por último iba a ser entre el 15 y el 26. Estamos a 29. Y salta ahora y te dice entre el 26 y el 1. Vamos a entrar ya en la recta final, del 26 al 1 de septiembre. Queda poquito, poquito para lo mejor. Lilian Mbappé, verano 2023. Y nada, simplemente cositas simples, fácil, de sentido común, siempre. Qué casualidad que esta semana se ha hecho la votación para ser capitán. No está ni en el podio, ni en el primero, segundo, ni tercero. ¿Por qué? ¿Es el mejor jugador del mundo? ¿Es el líder? ¿Es el goleador? ¿Es el jefe? ¿Cuál es la razón? El año pasado, el 2022, el el podio. 2021, el el podio. Y ahora, este año, no extrañe el el podio. ¿Qué ha pasado? ¿Lo podéis explicar? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Y luego, otra más. Ha rechazado ya, creo que cinco o seis, tentativa de Arkelaifi, de ampliarle el contrato. Renovación. Su contestación, dos letras. N, O, no. ¿Qué más quiere? ¿Qué le pasa a Arkelaifi? Está nervioso, se le viene la montaña encima de él, se le viene que se le va el mejor jugador del mundo a Real Madrid, se le viene que no sabe el discurso que tiene que hacer, decir, comentar. Conclusión. Se le viene la cagalera al señor Arkelaifi. Porque se le va. Tiene que cumplir lo que pactó el año pasado, antes de la renovación de 2 más 1. Las tres partes. Que se va diciendo cada vez más. Y a los señores de PSG Community, felicidades, dando ahí la cara, y jugando su puesto. Porque, como bien han dicho ellos, en Francia, muchos medios y muchos periodistas, como aquí, en España, cagao. No cuenta la verdad. No dice la verdad. No la sabe. Porque aquí cada día dicen cositas diferentes. Cada día hay cosas nuevas. Lo de siempre. Hoy viene, mañana no viene. Hoy sí, mañana no. No, sí. Y así está. Sin saber. Y luego, que están todos los días poniéndose medallitas. Pero no pongáis tanta medalla. La medalla se la pone cuando sea ya oficial. Pero lo más bonito, que la que estoy preparando yo a todos esos medios, que últimamente le estáis dando demasiado a la lengua, hablando de mí, directamente, indirectamente, utilizando mi imagen gratuitamente en programa de televisión, sin mi permiso, eso es todavía lo peor, voy a esperar el fin de fiesta. Cuando ya esté aquí Kylian Mbappé en Madrid, entonces, François Gallardo va a hacer dos vídeos. Uno, especial Kylian Mbappé del 2021 al 2023. Y luego, especial a los gurús fake news. Todos los medios. Pero eso aparte. Yo lo que quiero es Kylian. Empieza la cuenta atrás. Último partido en los partidos principios. ¿Y si se pague? Pues, se va a acabar la fiesta. Se va a acabar todo. Y luego, pues a partir del domingo, luna y martes, ya empieza la rueda y lo tendremos aquí. Y luego, a partir de ahí, el Real Madrid que haga la presentación que tenga que hacer cuando la tenga que hacer. lo más importante, verano 2023, Kylian Mbappé. Guste o no guste. Moleste o no moleste. Pero aquí lo vamos a tener. Lo vamos a disfrutar. Y ya está. Es que no hay mucho más que decir. Es que no se puede, no hay tanto. ¿Un jugador va a dar tanta información? Si solo es un jugador. Fueran 20 jugadores, habría para debatir, para comentar, decir. Pero un solo jugador, tanta información, no existe, no hay más. Es lo justo, necesario y preciso. Cada día, 200 medios, diciendo, chorrada, tontería. Cuando hay que ser, poquito y bien. Lo poco, es mucho. Lo mucho, nefasto. Bueno, lo de siempre como acabo yo. Estos videos para todos vosotros. Bienvenido, Kylian Mbappé. Verano 2023. Aquí, en Madrid. Y que vayan llorando. Lo de París y lo de aquí. Que es lo que importa. Bienvenido, Kylian. Te esperamos. Te veré. Bim, bum. Es de verdad, de verdad. Y aparte de esto, amigos, aparte de esto, en su discurso, que sigue diciendo que Mbappé viene, que no se lo creía nadie, también coge y empieza a despotricar contra la prensa, contra los gurús que él está dentro, él está dentro de los gurús, contra todos los que dicen que lo han desprestigiado, contra... Lo típico que hace toda esta gente que están metidas en Twitter, Twitch, etcétera, y que cuando no se cumple lo que dicen y ya se han llenado los bolsillos tela, pues empieza a echar balones fuera metiéndose con la gente. Es lo que suelen hacer y lo que van a hacer a partir del día 1 del pasado mañana. Atentos, porque ya ha habido incluso cuentas en Twitter donde nos han comentado que han estado todo el tiempo mintiendo y se han quedado tan panchos, se han quedado tan panchos. Vamos a escuchar aquí a amigos. ¿Yo qué más os digo, queridos amigos, después de todo esto, de esta exposición? ¿Qué más queréis que os diga? Que no me creo nada, que han jugado con el sentimiento de muchos madridistas, que han estado tres meses de verano riéndose de todos nosotros, metiendo bulos, metiendo trolas y después se enfadan si se le critica, se enfadan o te tachan de anti-madridista, anti-embapé, anti-de todo. Cuando son los primeros que están dando mentiras, trolas y metiéndose en un jardín que ahora no saben cómo salir y empiezan a atacar, que es lo que suelen hacer este tipo de personas, empezar a atacar. François Gallardo, otro de ellos. Mira que yo creí, mira que yo estuve casi hasta última hora pensando en las cosas que decía que eran verdad, pero me he dado cuenta que no, que es otro más, que va al barco, como dicen ellos, al barco, seguir en el barco, pero a ver si se abren los ojos de mucha gente como lo he abierto yo, a ver si se abren los ojos de mucha gente y empezamos ya a dar de lado a este tipo de cuentas, a este tipo de personajes que lo único que hacen es entorpecer la información veraz y de verdad y aparte de ello de ganar lo que tienen que estar ganando todo este tiempo. Un saludo amigos, dale un like al vídeo si te gusta, suscríbete y por supuesto déjame tu opinión debajo porque si yo le pongo la mía, mal vamos. Un saludo, nos vemos, chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete!